Me tocaste Jesús y cerré mi puerta Y me hablaste Jesús con el pan y el vino y así Con tu sombra detrás que todo alumbró Tu rostro sereno Con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta Con un montón de papel que jamás se pudo leer Y casi sin mirar me alejé Jesús Sentí tu llamada Me sonrió dulce y me miró fijo Yo soy tu amigo, me dijo Yo soy tu amigo, me dijo Y sonreí luego Y lo sentí cerca Tienes un nuevo amigo Tienes un nuevo amigo Hoy he vuelto al lugar Donde hay amor sincero No me quiero alejar Por favor, escucha a Jesús Donde hay vida tú estarás Quiero ser de ti Tu hermano, amigo Me sonrió dulce Y me miró fijo Yo soy tu amigo, me dijo Yo soy tu amigo, me dijo Yo soy tu amigo, me dijo Y le sonreí luego Y lo sentí cerca Tienes un nuevo amigo Tienes un nuevo amigo Y lo sentí cerca Y le sonreel Tienes un nuevo amigo Yo soy tu amigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.